hola amigos y amigas estamos aquí en la cocina con jesús que vamos a hacer un estofado de judías rojas que tenemos aquí tenemos bacon ahumado tenemos también cominos aproximadamente una ensaladita de cominos jalapeños creo que se llama jalapeños sí para luego al final unos 200 gramos de salsa de barbacoa tres tomates tres dientes de ajo una cebolleta mediana si es grande la parte y por la mitad pero ésta como es pequeña la voy a usar entera y yo creo que que ya está así que vamos a empezar lo primerito que vamos a hacer va a ser freír el bacon vamos a ponerla al fuego vamos a preparar un poquito bueno lo primero que vamos a cortar son y dos bueno esto ya lo tenemos preparado bueno vamos a hacer un cazuela de barro ya veremos a ver si no se raja igual que la otra yo creo que este barro es mejor que el otro le echamos un poquito un poquito aceite porque el beico va a soltar luego grasa y encendemos el fuego fuego fuerte esperamos que se caliente un poquito bueno pues echamos el beico que ya empiezan a chimporretear un poquito y mientras mientras vamos a rallar el tomate bueno este es el último medio tomate ya que rayo mirad como suena eso ya bueno este es el último medio tomate ya que rayo mirad como suena eso ya ya tenemos música ya está sonando el beico 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 aquí tenemos el tomate preparado un poco una quitarradita ya currir que lo nuestro siempre se queda por ahí un poquito de carne ya hay que aprovechar ya está no lo aprovechamos mas y ahora vamos a dar una vuelta un poco de cita al mismo y ya está el bacon bueno estamos pelando los ajos ya para dejarlos también preparados mientras se fríe lo que estamos haciendo esto lo machacamos, adiós, que fuerte estoy por la mañana bueno pues esto lo reservamos, a ver cómo va esto bueno pues esto ya está, lo sacamos, lo he puesto al mínimo hay estas pistas que salen de aquí, madre mía, esto está de la grasa del bacon, así le da sabor y esto lo retiramos porque esto ya hasta el final no lo vamos a usar echamos un poquito más de aceite a ver, viva, que se me va la mano bueno, bueno, mucho que decirte bueno, pues ahora vamos a echar los ajos que se frían un poquito bueno, le vamos a echar un poquito de vino para que se despegue lo que ha soltado el bacon bueno, ya lo tenemos casi transparente la cebolla vamos a echarle primero el comino echamos un poquito de comino una media cucharadita media cucharadita media cucharadita de comino lo movemos un poquito y echamos el tomate el fuego está fuerte ahora mismo y le dejamos que se a ver ahí fuego fuerte ya que se fría el tomate bien vamos a echarle que no le echa un poquito de sal que bien huele ya hay un poquito de sal y dejamos que se fría bien bueno, ya tenemos frito el tomate así que ahora echamos las judías que las hemos traído toda la noche en agua luego la tenemos que dejar casi una hora ahí si vemos que hace falta más le echamos bueno, tenemos que dejarla tapada una hora y luego ya le echaremos la salsa de barbacoa y lo dejamos a fuego medio alto ahí ahí está a ver si hierve y vamos retirando cosas bueno dejamos a medio a medio bajo ahí está ahí está lo tapamos y lo vamos observando de vez en cuando una hora se tiene que tirar así ahora así que son las doce y diez hasta la una y diez y luego ya seguiremos con la elaboración de este rico guiso que lo hacían los del viejo este se lo comían se lo comían bueno vamos a ver esto ya empieza a ruir vamos a quitarle las impurezas estas que tiene por aquí encima bueno aquí estamos quitando las impurezas estas bueno pues ya está removemos movemos un poquito un poquito y volvemos a tapar y ya está a esperar nos queda todavía más de media hora para que se cumpla una hora de cocción bueno bueno lleva ya una hora cociendo voy a poner esto que quema un poco que pintaza tiene esto madre mía de sal para judías parece que están un poco duras todavía vamos a probar de sal vamos a echar un poquito vamos a echar un poquito vamos a echar un poquito de sal Esto era lo que se comían por ahí Cuando paraban en las diligencias Se comían los platos de judías como estos Y ha salido barato esto, es barato Lleva la judía, el comino El aceite El agua Y el bacon Una cebolleta y tres dientes de ajo Eso no es dinero Así que vamos a echar ahora Y la salsa de barbacoa Se la echamos Lo movemos un poquito Pero claro, tiene que estar otra hora más Pues seguramente que tengamos que echarle agua Vamos a dejarle que hierva un poco Y lo probamos otra vez Ahí tengo con agua La judía está dura todavía Le falta esa hora de cocción No está muy mal Vamos a esperar para echarle la sal Vamos a tapar, que cueza ahí un poco Bueno señores, ya lleva dos horas Acabamos de echar el bacon Le dejamos aquí un poquito Le damos aquí unas vueltas Con el bacon Y lo dejamos que cueza un poquito más Con unos cinco minutos Tenemos la comida de hoy Así que nada Así que nada Si os ha gustado Suscribirse a mi canal De Youtube Jesús González Receta Y le dais a la campanita Porque si no le dais a la campanita No tenéis Las notificaciones de mi canal Así que dándole a la campanita Tenéis las notificaciones Bueno, luego os lo presento ya el plato Y el postre Bueno, ya hemos apagado el fuego Quitamos la tapa Y aquí tenemos el platito Madre mía, madre mía Para echar estas judías rojas Ahí, buen plato Mirad Como está en esta judía Bueno, lo pongo aquí Y ahora ya Lo presentamos Bueno, limpiamos las gotitas Que siempre caen Este es el pan nuestro de cada día Las gotitas Ahí Ahora le colocamos Unos jalapeños de estos Uno Dos Otro más por aquí Ahí Tres Y ahí al centro cuatro Tenemos bacon Ahí ha quedado Mirad señores Que plato Hemos preparado Barato, barato Y ahora el postre Ahí También Ponemos así un poquito La de agua Unos cojas Ahí ha quedado Y esto A ver Que arrimemos un poquito Muy rico, rico Rico, rico Ahí ha quedado Bueno, pues ahora Lo voy a presentar yo Bueno, pues aquí Lo tenemos todo ya Listo Así que ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros a mi canal De YouTube Jesús González Receta Y le dais a la campanita Que es muy importante Dar a la campanita Y tendréis Todas las notificaciones De este canal Así que ya lo sabéis Buen provecho Y hasta el sábado Que tenga que hacer Una fideuá Con pollo Pa' mí Otros nietos Así que Un beso Y un saludo Pa' todos vosotros Mirad como ha salido El bocadito De nata Un besazo Y un abrazo De corazón Pa' todos vosotros Y Me alegro Que estéis ahí Por lo menos Viéndome Así estáis entretenidos Y yo también Bueno Ya podemos salir Sin mascarilla A la calle Así que Vamos poquito a poco Hasta luego Adiós Y Gracias por ver el video.